Dragon Ball es una popular serie animada originaria de Japón, la cual ha sido protagonista de variados y magistrales memes divertidos y ocurrentes. Quizá en algún momento hayas visto memes como estos. Hoy presentamos, no mames fornite, que pinches skills masculeras sacaste del Goku y vergeta. Y a mi que vergas me importa. Un tipo queriendo pelear conmigo, yo con un machete en la mochila. ¡A la verga me vale verga perro! ¡Y cálate en cuanto a tu puta verga me vale verga perro! ¿Cómo llegó eso ahí? La vida adulta. Mi yo de 17 años con la percepción de la realidad completamente alterada, creyendo que finalmente viviré la mejor etapa de mi vida. ¡No seas pendejo! ¡Estúpido! Mi viejo, ¿qué mierda haces en el baño? Yo, ¿cagando por qué? Quizá te preguntarás el contexto de los mismos. No te preocupes, quédate hasta el final del video y trágate la sin pretexto. ¡Comenzamos! ¡Haz en contexto! ¡Empecemos por el meme de yo con la percepción de la realidad completamente alterada! Este es uno de los memes más recientes que literalmente ha causado sensación en TikTok, Facebook, YouTube y todas las demás redes sociales. En la plantilla del meme se ve al personaje de Gohan, hijo de Goku, ya siendo todo un adulto. Se ve enfrentándose cara a cara con el villano de la serie en la saga de Majin Buu. El contexto de este meme se remonta al hecho de que la gente busca enfrentar situaciones muy difíciles e incluso llegan a ser peligrosas. Con la excusa de que lo hacen para verse temerarios o solo porque aún no se han enfrentado a este tipo de situaciones en el pasado. Y pecando de ilusos, creyendo que sería algo totalmente fácil. Un examen bien puercote. Yo con 3 horas de sueño, sin haber estudiado, sin comer y con la percepción de la realidad completamente alterada. El teléfono de 30 mil pesos que quiero sacar a 72 mensualidades. Yo con la percepción de la realidad completamente alterada y con salario mínimo. Esta perra huele a pobreza, viejo. Lo que ejemplifica en el meme es que Gohan en esta parte de la saga de Dragon Ball Z no es capaz de vencer al increíble poder de su rival Majin Buu. Y solo lo hace para demostrar que no tiene miedo y que es el hijo del hombre más fuerte del universo. ¡Gokú! Ahora sigamos con el siguiente meme. Cuando alguien te dice que te espera la salida para darte una madriza. Pero se te olvida la mochila. No, ya valió madre. ¡No! ¡Maldición! Se trata del meme de Yo con un machete en la mochila. El origen de este meme también se remonta a la saga de Majin Buu. Precisamente en el episodio número 263 de Dragon Ball Z, el poder milagroso de Gohan. Y en el episodio se ve que el tiempo de fusión de Gotenks se ha terminado y Majin Buu está a punto de acabar con ellos. Pero entonces Gohan llega al campo de batalla para sorpresa de todos y con una mirada llena de confianza le dice a Majin Buu que no pelearía con él, pues él ha llegado a matarlo. Yo con un machete en la mochila. Ahora, en medio de toda la tensión del momento previo al combate entre Gohan y Majin Buu, hay una toma en la que se le ve una mirada retadora y una sonrisa llena de confianza. Y esto es debido a la sorpresa que se llevará a su oponente por lo fuerte que se ha vuelto. El factor sorpresa es lo que le da vida a este meme y los usuarios de internet comenzaron a crear plantillas divertidas ya que le aplicaron una mochila y dentro un machete como recurso para estos memes. El meme de Gohan y la mochila incluso se volvió tan popular entre los usuarios de internet que dio un paso más en su veracidad con el lanzamiento de las nuevas skins de Gohan y Picoro en Fortnite. Pues ahora Gohan puede llevar una mochila en su espalda. Es bellísimo. Mi maestra. Chicos, harán revisión porque a alguien se le perdió dinero. Yo con un machete en la mochila. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y bueno gente, ya has explicado de qué se trata este meme. Te dejo con la respectiva recopilación de los mejores memes que me he encontrado. Sin más dilación, disfrútalos. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Además de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Hasta pronto. Bye.